Otro que visitó la ciudad de Monterrey, trajo de cabeza a los regios, fue Drake Bell, este famoso actor, cantante, usted lo conoce, de la serie de Drake y Horsch. Bueno, pues él tuvo un concierto el fin de semana, pero lo captamos en una conocida carnita asada de sesión de radio, y pues bueno, la situación es esta, que es donde más interactúa con los fans, porque le llevaron recortes de aquellos ayeres donde actuaba en la serie de televisión, que mucha de la gente que nos está sintonizando es fan de este chavo. Oye, todavía está guapo, todavía está guapo, empezó muy jovencito, ¿verdad? Y es que ya lo habíamos más repuestito, ¿no? Porque tuvo su etapa medio de perdición, y que se descuidó, y estuvo en escándalos. Exacto. Oye, pues platicamos con él con respecto a sus nuevos proyectos, viene una película para México, ya vive nuestro país, y también le gustaría colaborar con algunos cantantes mexicanos. Fronter y Firme, quieren apuntarse, vamos a verlo. ¿Listo para la carne asada en Monterrey? Obvio, sí, sí, me encanta. ¿Cómo te has sentido? Increíble, muy emocionado para mi concierto, entonces, y regresar aquí en Monterrey, es muy emocionado. Oh, it's great. Its song's doing really well, fans are loving it. It's a fun, silly song, so it's exciting that they're enjoying it. Ah, no, en ese álbum no. You're going to be a single singing yourself, all your fans. Exacto, sí. And another project in series, television, you're not going to make anymore? Ah, well, right now I have a lot of work in the music, so it takes, yeah, yeah, it's so funny when people ask, they're like, yeah, I'm like, yep, I'm planning a concert, I've got an album coming out, I'm producing all the new singles, I'm putting everything together, and they're like, cool, well, what else are you doing? I'm like, sleeping? You're working for me. Yeah, right? But hopefully making here in Mexico, it's a movie about an American coming to Mexico and kind of experiencing what I've found to love about Mexico and translating that into the movie, and so hopefully we'll be getting that off the ground sometime next year. You know, I really enjoy a lot of the corridos, I love, I mean, Peso Pluma's great, I love Grupo Firme, I like a lot of the classic stuff, I mean, you know, even like with American music, I always go back to the classics, and, you know, I really love, like, José, José, like a lot of the old stuff, yeah, 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 it'd be really cool to do a song with Grupo, it'd be really cool. Peso Pluma, Frontera, maybe, no? Yeah, yeah, totally, totally. All right! ¡Franquita Sata! ¡Monterey, muy rico! ¡Oh, él está bien! Porque muchas hacen la pregunta, yo like tacos, pues, si estás viendo que estás comiendo el taco, pues le gusta el taco, ¿no? ¡Claro, sí, claro! ¡El taco de ojo! Porque también la educación es comer por compromiso, si es una buena pregunta. Ajá, bueno, muy bien. Pero a mí no hablar español nada, nada, ni poquito. Pues qué bien, por lo pronto de visita en Monterey de Gribbel, que bueno, enhorabuena, porque es muy querido aquí en la ciudad.